Tantas veces te mentí Tantas veces naufragué Ya no hay nada que decir Simplemente estoy aquí Voy cayendo lentamente Quiero estar con vos Con vos Otra vez Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Voy cayendo lentamente Quiero estar con vos Con vos Otra vez Quiero estar con vos 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 Quiero estar con vos